qué tal amigos el día de hoy traigo lo que es un nuevo vídeo al canal esta vez vamos a hacer el sub review y tal vez un boxing esta vez no le voy a llamar un boxing porque pues la figura ya fue abierta yo la que yo la compré sin la baf entonces bueno vamos a lo que nos concierne ok vamos a hacer la review a la figura de carnage de la versión de la serie de la película para armar de piezas va al ver ok ahorita vamos a detalle como podemos ver aquí aquí tenemos la caja solamente consta de un accesorio como lo es la cabeza que particularmente esta cabeza que trae aquí no me gusta para nada está fea no se me hace nada intimidante me prefiere la cabeza más tipo cómic clásico pero bueno aquí podemos ver carnage el logo de la película de ben ojo no quiere decir que sea de la película de de venom ok es simplemente es el logo de la película pero nada que ver con con valla no con la película ok viene en un fondo blanco aquí tenemos el logo de ven o por el otro lado tenemos a carnage y por acá atrás tenemos lo que es una figura pero no una ilustración déjenme ahí está y como les digo para armar la figura de venom porque ya ven que es que que ahora todo mundo es venom ya todo el capitán américa white stacy iron man thor hulk todo mundo ya es venom es siento que personalmente es súper súper cagaron el simbionte cagaron lo que es la historia de los simbiontes no admit no niego que no se ven mal los personajes con el simbionte pero ya es como que falta de originalidad ok de lo que yo creo que no sé ustedes pero bueno consta de seis figuras para armar de pieza para armarla al venom pool nuestro carnage trae la cabeza y pues bueno son la sexta figura es venom la versión de la versión película de tom hardy entonces pero él no trae pieza va a entonces por eso no lo incluyen acá entonces pues nada que les parece si comenzamos a abrirlo y les recuerdo que es no es un boxing porque pues ya esta pieza de ella fue abierta y pues nada vamos a poner la figura ok bueno aquí está vean vamos a sacar la cabeza la que tanto les gusta y vean está esa chingona vamos a ponerla acá en la repisa y es mi primer carnage que tengo nunca había tenido un carnage la verdad ni en este ni en ley en el universo ni nada es mi primer carnage que tengo no es mi enemigo bueno ni siquiera es mi personaje de mi agrado ya en los últimos cómics ultimate lo exageraron bastante entonces pues realmente para mí para mí no es como que el mejor villano o el mejor personaje de spider del universo de spider-man y ojo ese es mi opinión porque luego dice nadie tú no eres fan del hombre año porque no te gusta carnage ok podemos ver que pues en sí son dos accesorios los que trae la figura está bastante bastante buena de verdad un plástico bueno ahora sí que sus articulaciones están están bastante bueno no tanto la de los brazos no tanto la de las piernas sí y la de la calle neta está muy muy chingona la la figura está está muy muy buena la verdad vamos a quitarle la cabeza y vamos a ver cómo se ve con la otra y vean no mucha la diferencia y pues le ponemos lo que es el otro lado también les quiero mostrar del otro lado se ve súper súper imponente de hecho esto resalta las manchas negras resaltan wey se ve se ve muy chida la verdad estoy contento con este y ahora sí vean lo imponente que es vean vamos a ponerle por acá en la repisa vamos a lo malo lo malo de esa repisa es que es tiende a ser muy muy resbalosa pero bueno ahí está vean nada más y nombre de verdad está muy preciosa la la figura es imponente pero ahí está le recomiendo esa figura la verdad es que sí la verdad es que sí les recomiendo esta figura totalmente último ahorita se está viendo en 400 lucas en 400 pesos mexicanos en reventa hasta eso no es cara y es porque han inundado de carnage últimamente hasbro pero bueno está muy 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 bonita la figura vale la pena pagar los 400 a 500 pesos ya sea nueva o abierta bueno si el vídeo lo hizo ya saben que hacer amigos suscribirse darle likes seguidme en mis redes sociales sigan suscríbanse a los demás canales de abajo y pues nada con paz cuídense y nos veremos lo que es hasta la próxima